De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En podcast Voces del Senado. En sesiones conjuntas séptimas de Senado y Cámara de Representantes, aprobaron el proyecto de ley número 352 de 2020 Senado y subacumulados 262 de 2020 Senado, por medio de la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones. Según el senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, rindió informe positivo de la subcomisión respecto a las proposiciones de un bloque de artículos los cuales no tuvieron aval. Algunas fueron retiradas o dejadas como constancia para no cambiar la naturaleza del proyecto. Logré avanzar en la posición de los ponentes y de los autores de por qué no aceptar con argumentos jurídicos y de conveniencia proposiciones. A los artículos primero, segundo, tercero y cuarto, algunas proposiciones presentadas por la senadora Mila Romero, por la senadora Nadia Blen, por el representante Cristancho y había hecho alguna mención de unas proposiciones de la senadora Ideli Sarazo y del senador Aulo Polo. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien también asistió a la sesión, se refirió diciendo... Este es un proyecto de ley que regula esa posibilidad excepcional, ocasional, temporal, para aquellas circunstancias excepcionales, repito, en las cuales puede realizar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en esta pandemia. Por eso se presenta este proyecto de ley. Las comisiones lo han entendido, lo han verificado en esa misma línea. Todos los derechos de los trabajadores se respetan. En esta habilitación, como ha quedado en las propuestas, de ninguna manera se puede violentar, cambiar el contrato de trabajo. Se respetan todos los derechos adquiridos. Y algo muy importante, la forma en que se realiza el trabajo en casa siempre primará el acuerdo de las partes. Esta iniciativa, que ahora pasa a último debate en plenarias conjuntas, define y regula el trabajo en casa como un acuerdo en una modalidad de trabajo en la que los empleadores solo podrán enviar a sus empleados a trabajar en casa por tres meses máximo en casos excepcionales. Además, establece medidas en el horario, seguridad social, derecho a la desconexión, capacitaciones, salarios, afiliaciones, riesgos laborales, entre otros. Para Podcast, Voces del Senado, Paola Lancheros. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast, Voces del Senado. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticias que son noticias que son noticias que son noticias.